Ya llegaron los bomberos Ya lo van a pagar De voladita lo extinguen Ya llegaron los bomberos o que? Ya llegaron los bomberos o que? Ya llegaron los bomberos Ya llegaron los bomberos Mira, mira, mira El rumo negro Y donde es? Es con Ramírez? No se Es esta calle Es la Mira, ya le están agitando la voz Una señora, una persona salió ahí con una manguerita Se esta agarrando fuego del árbol? Pues parece No, se agarra el lado Acá viene un bombero O el policía En 5 minutos se hizo eso, eh? Quiero que yo venía ahí cuando empezó ¿No lo hablas en la aguance? Si Yo no sabía que estaba quemando Si Mira, pero no es agua lo que le avienta Es como un líquido especial Mira Porque se ve así como Mira, mira, mira No es agua, mira Ya, ya lo controlaron Ah Te voy a recoger Voy a sacar mis cosas Ah pues eso no No sabe Pepele Los billetes Los que tienes ahí en la almohada Esos son los más importantes Que puede ser omedico mi colchón Los billetes Que puede ser omedico mi colchón